Este es un 2013 Ford Econoline Wagon. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V8 de 5.4 litros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, vidrios tintados y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.